qué tal mi gente les habla su sultán josé manuel en esta ocasión les pido que sigan y apoyen a la única página dedicada cien por cien a la música tropical tropical vivo la página que nos apoya a nosotros los artistas latinos cien por cien dale tu like josé manuel diferente su caminar tan seguro sus ojos claros como ninguno y una sonrisa flor de piel lo escuchas en tropical bebo tal vez me faltó mucho por darte te agradezco por el aguante soy yo el que no supo amarte cuántas veces no me lo pediste querías que fuéramos felices tú solo querías compartirlo todo conmigo y ya ves que te vaya bien sé que lloraré yo tengo muy claro que probablemente ya no te vuelva a tener sé que estás mejor decirnos adiós y yo te prometo ya no molestarte aunque me duele el corazón yo solo espero que algún día me regales tu perdón tú te mereces todo el mundo y no te lo puedo dar yo sabía el artista con puro sentimiento mamacita mamacita Wilton Piano hazla que exprese los sentimientos hazla que exprese los sentimientos que te vaya bien sé que lloraré yo tengo muy claro que probablemente ya no te vuelva a tener sé que estás mejor decirnos adiós y yo te prometo y yo te prometo ya no molestarte aunque me duele el corazón yo solo espero que algún día me regales tu perdón tú te mereces todo el mundo y no te lo puedo dar mamacita 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 mamacita